Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo pueden acceder a nuestras parciales resueltos de la página de Patreon. Fíjense, ustedes en este caso van a entrar a www.patreon.com y buscan el canal, que básicamente se llama igual que lo que sería nuestro canal de YouTube. Entonces, fíjense, acá tenemos el canal de Pablo Borsoy. Y para los parciales y finales de análisis 2, vienen acá a esta parte que ustedes pagan este monto por cada una de las creaciones. Básicamente vienen acá a Join y se suscriben y ven los datos. Y básicamente lo que van a tener después es este post que tiene básicamente el parcial nuevo resuelto de análisis 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Así que espero que les sirva, vamos a ir subiendo más parciales en este mismo lugar. Así que, nada, estén atentos, los vamos avisando por este medio. Un abrazo a todos y mucha suerte. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o Paypal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.